Y no lo dije, y luego el domingo pasado también Ceci habló algo así, y yo, bueno pues ya me decidí y se lo dije a Marco, ¿sabes qué? Ahora sí anótame, pues tengo que vencer estos nervios. Y luego para el colmo ayer, tuve como un problema con mi carro, me vine como unas cuatro horas manejando sin frenar, porque si frenaba algo podía pasar. Y tuve, híjole, una conversación con Dios que yo sentía que me iba a morir y le prometí, no, mañana voy a dar los anuncios, pero permíteme llegar. Y pues sí le pasó algo a mi carro, pero gracias a Dios yo estoy bien y llegué. Y luego para el colmo llego y me siento ahí y pasa Ceci y le pregunto que si hay algo nuevo. Y me dice, me tocan a mí los anuncios. Y le dije, bueno, dalos tú. Pero en el momento dije, no, pues anoche le estaba diciendo a Dios, te prometo y te prometo y pues aquí estoy. Y pues no tenemos nuevos anuncios, así que no voy a hablar mucho. Entonces, pues nomás el anuncio es de que nos vamos a seguir reuniendo cada domingo como siempre, hasta nuevo aviso, ya cuando regresen nuestros pastores. Y pues aquí el versículo que yo escogí para los diezmos es Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y pues yo lo veo, la verdad que de todo esto, para mí, pues lo más fácil es el diezmo, porque pues no, ahí lo dejas y ya. Y lo que es la fe, pues todos decimos que la tenemos, pero hay situaciones que yo la he perdido, y pues tengo que luchar para recuperarla. Igual que la misericordia, pues a veces es difícil tener misericordia conmigo misma, a veces me juzgo yo misma. Entonces, pues creo que sí, como dice aquí, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y pues el diezmo es lo más fácil, ¿verdad? Este, si quieren tomar sus diezmos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, bendecimos a cada familia que está aquí, y al diezmo lo bendecimos, te lo entregamos con todo nuestro corazón, porque la verdad tú nos has dado mucho más que eso. Y lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí sí pueden pasar por el diezmo. Y no sé quién va a predicar hoy. Ah, pues le paso el micrófono a Joel. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar otra vez aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Gracias Padre, gracias Señor. Te damos en esta tarde, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Señor, Padre, te pedimos, Señor, por esta palabra que sea algo tuyo, Señor. No queremos venir solamente a ocupar un lugar, Señor, a venir a hablar de nuestras propias palabras, Señor. Queremos que solamente sea tuya la palabra que se diga ahora, Señor. Si algo que traiga yo preparado, Señor, no sea tuyo, Señor, que no sea tu voluntad, Señor, por favor, está bien que se me olvide, Padre. Pero todo lo que sea de tuyo, Señor, para tu iglesia, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta en esta tarde. Y yo quería preguntarles, ¿con qué actitud viene usted aquí a la iglesia? ¿Cuál es lo que busca? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que queremos? Esa le pregunto a usted, pero también me la pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos de Dios, verdad? ¿Qué esperamos en este día? Porque déjenme decirle que Dios responde a lo que nosotros traigamos en nuestro corazón. Entonces, si nosotros venemos en este momento y venemos nomás a, pues porque tenemos que venir, porque dice que hay que venir, hay que reunirnos, pero no tenemos en nuestro corazón una intención de buscar a Jesús, una intención de recibir a Jesús. Puede ser que Jesús ande por aquí y se pase de largo, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es el interés de nosotros? ¿Qué buscamos de nosotros? Si se acuerda, si sabe de la historia de Saqueo, cuando Saqueo se subió a ese árbol, Saqueo no estaba solamente esperando que pasara Jesús y que le vaya bien, y ya lo conocí, y hasta ahí. No, Saqueo tenía un anhelo, tenía la inquietud, tenía el deseo de conocer a Jesucristo en ese momento. Él hizo hasta lo imposible de que Jesucristo pusiera su atención en él. ¿Por qué puso su atención Jesucristo en él? Si había mucha gente ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros asistimos a las reuniones, nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos de Dios. Si nomás queremos poner el presente y vámonos, es una cosa, o si queremos tener un acercamiento con Jesús, eso es muy diferente. Acompáñenme a la lectura, por favor. Vamos a leer en Lucas 19, del 1 en adelante. Dice, me voy a dejar saber cuando lo tenga listo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso, ¿verdad? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonita historia, ¿verdad? Entonces, vamos a lo primero, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús ya sabe nosotros, ¿verdad? Jesús conoce todo a nosotros. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe. Jesús todavía no entraba a Jericó y Jesús ya sabía una necesidad que Saqueo tenía él. Entonces, Saqueo, él ya había oído de Jesús. Que Jesús en esos tiempos, Jesús pasaba por los lugares, ¿verdad? Por las ciudades, por los pueblos y Jesús sanaba enfermos, sanaba paralíticos, sanaba leprosos. Entonces, ya se había expandido lo que hacía Jesús por todos esos lugares. Entonces, a Jesús lo seguía mucho la gente en ese tiempo. Entonces, Saqueo lo que quería, quería conocer a Jesús, pero también Saqueo quería una experiencia con él. Saqueo quería algo más, no solamente conocer a Jesús, él quería, él tenía mucho más interés en su corazón de conocer a Jesús. Entonces, muchas veces oímos de Jesús, muchas veces escuchamos de él, escuchamos en muchos lugares, pero a lo mejor no tenemos una relación con él, ¿verdad? Y eso es lo que a Saqueo le importaba en este caso. Entonces, si se fija, Dios quiere, Dios tiene el tiempo. Dios iba de paso, pero Dios se detuvo ahí con Saqueo, ¿no? Dios quiere, se da el tiempo de venir a nuestra necesidad, Dios ve nuestra necesidad y él se toma su tiempo, él se para y nos pregunta, aunque ya lo sepa, él quiere que le digamos, Señor, necesitamos de ti, tenemos este problema. Entonces, guarden eso en su corazón, que Jesús sabe nuestras necesidades, que antes de que nosotros se las pidamos, pero quiere que nosotros tengamos ese interés. Entonces, dice el versículo 2, Entonces, Saqueo era una persona muy repudiada en ese lugar. Saqueo era una persona odiada. Saqueo no lo quería la gente porque era un publicano. En ese tiempo, cuando Israel había sido gobernado por Roma, había sido tomado por Roma, la gente, los romanos, le tenían el yugo a Israel y ponían sus impuestos, que los impuestos de Israel se iban para Roma, ¿verdad? Entonces, de ahí mismo los romanos ponían, no ponían su propia gente, él ponían, ponían gente de a mí mismo, de Israel, los mismos judíos, a cobrar esos impuestos. Entonces, Israel, siendo de la misma raza de ahí, de los mismos judíos, él cobraba esos impuestos y era repudiado por la gente, porque la gente decía, ¿cómo que si tú eres, eres de los mismos de nosotros, cómo puede ser que tú nos cobres los impuestos a nosotros? Eres desleal con tu pueblo y eres desleal con Dios. Así es de que a Saqueo lo miraban como un traidor. Saqueo lo veían como un ratero, porque si un impuesto ahí, un impuesto, si se cobraba, vamos a decir, como unos 200 dólares al mes, ellos, por el abuso que ellos hacían y por el poder que ellos tenían, cobraban hasta 400 dólares. Era la ganancia que ellos tenían. Y Saqueo era lo que hacía. Ahora, Saqueo no era cualquier publicano. Saqueo era el jefe de todos los publicanos. Saqueo tenía mucho poder. Entonces, Saqueo era más que despreciado por la gente, porque él mandaba a sus trabajadores y cuando alguien no quería pagar, tenían el poder de a esa persona, hacerlos sus esclavos. Ahí en el mismo Jericó los podían encerrar, les hacían cosas malas con Saqueo. Entonces, Saqueo, cuando la gente pasaba por Jericó, Saqueo tenía el poder de ahí mismo cobrarle los impuestos. Había gente que iban desde Egipto, pasaban por Jericó, y Saqueo él mismo, él podía salir y decirle, usted que vende, vende algo, aquí va a dejar sus impuestos. Déjese caer con la lana, que aquí no va a pasar así nomás como gratis. Entonces, y si no quería, él le hablaba a sus soldados y los llevaban a la cárcel. Entonces, la gente era marginada en ese tiempo, gente que tenía mucha necesidad y aún así les cobraba, no tenían piedad de ellos. Les cobraban el doble, los estafaban y Saqueo era uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Saqueo era, Saqueo atormentaba a todos los empresarios. Imagínense cuántas amenazas no haber tenido Saqueo. Saqueo era una persona que era amenazada por la gente de ahí, no era querido. Ahora, la familia de él, la familia de él también tiene que haber estado pagando por eso que él hacía. Los hijos, la esposa, eran también marginados por la gente, no los querían tampoco a ellos. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos con otra gente, viene a repercutir también en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que Saqueo ya estaba cansado de todo eso. Tenía dinero, era una persona rica, tenía todo lo que él podía decir, pero no tenía paz en su corazón. A Saqueo necesitaba deshacerse de todo eso, que lo atormentaba todo el tiempo. No la pasaban bien, eso estamos seguros. Una persona que hace el mal, una persona que hace mal con sus semejantes, que hace mal con otra gente, no le puede ir bien en la vida. Aunque tenía dinero, pero eso no lo era todo. Entonces, dice en el versículo 3, dice, Procuraba, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Saqueo procuraba ver quién era Jesús. ¿Sabía usted que el deseo de nosotros de procurar buscar a Jesús no es solamente porque a nosotros se nos ocurrió? El que nosotros busquemos de Dios, el que nosotros vengamos aquí, es un deseo que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, en ese momento, Saqueo sí puso de su parte, pero gracias a Dios, que Dios se fijó en él. Y le voy a leer en Juan 6.44, dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, vean nomás qué privilegio tenemos nosotros que Dios pone en nuestro corazón, buscarlo de él. No es solamente algo de nosotros, es algo que Dios puso en nosotros. Ya si nosotros aceptamos esa invitación de él, de buscar de él, ya depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, como decíamos ahorita, cuando Saqueo estaba buscando de él, que lo estaba esperando a Dios, es porque Dios puso eso en su corazón. A lo mejor ahí, a mucha gente, a mucha gente le puso también Dios eso en su corazón, de buscar a Jesús cuando Jesús iba pasando, pero la gente ni se hizo desapercibida. A lo mejor la gente, no, pues, si viene Jesús, pues, que pase. Pero Dios aceptó eso, que diga, Saqueo, Saqueo quiso ver más allá. Y cuando Jesús dice, cuando Jesús pasa junto a nosotros, cuando Jesús dice, voy a estar ahí contigo, es en ese momento. Necesitamos no rechazar a Jesús. Cuando alguien nos habla de Dios, cuando alguien nos habla de Jesús, no podemos dejarlo para después. Después puede ser muy tarde, ¿verdad? Entonces, Saqueo había escuchado de Jesús y Saqueo tiene que haber sabido que Jesús se sentaba a platicar con los pecadores. Entonces, él se sintió que, él supo, él sabía que él era una persona pecadora. Entonces, él dijo, a lo mejor esta es mi oportunidad, es mi momento. Parece que Jesús no le importa que seamos pecadores. Él puede sanar nuestro corazón, puede sanar algo que tengamos, ¿verdad? Y había un obstáculo que Saqueo no lo podía ver, porque Saqueo era muy chaparrito. Si hay, si hay anhelo de ver a Jesús, esos obstáculos, nosotros tenemos que pasarlos. No podemos poner nosotros una, como una excusa en decir, no puedo. Pues es que iba a ir y iba a ir a buscar a Jesús, pero algo pasó, algo me hicieron, me hicieron enojar. Mejor no, mejor no. Entonces, si hay un anhelo de ver a Jesús, tenemos que ser constantes. Si usted se acuerda en la escritura donde había un paralítico que anhelaba tanto su salud, ¿verdad? Pero no podía, no podía entrar a donde Jesús estaba predicando, porque había mucha multitud. Y a lo mejor, él tenía mucho el anhelo y la multitud que estaba ahí, nomás estaban a ver, a ver qué estaba, qué estaba pasando. Y la persona que de veras necesitaba, lo estaban dejando afuera. Pero tanto fue su anhelo de buscar, de buscar su salvación, que otras personas lo ayudaron. Acuérdense que lo subieron al teso, Jesús estaba predicando adentro, cortaron el teso y lo bajaron por ahí. Cuánta fe, cuánta necesidad había en esas personas a que ese hombre hubiera sido curado, ¿verdad? Que muchas veces no tienen, muchas personas no tienen la oportunidad de conocer a Jesús, porque algo les estorba. Y nosotros tenemos todo, Dios ya nos habló, ya Dios nos trajo aquí, ya no necesitamos más que seguir a Él y ser constantes en Él. Obstáculos va a haber todo el tiempo, pero no podemos poner esas excusas en obstáculos y rendirnos, ¿verdad? Así de que si algo físico, algo personal, algo que nos pase en nuestra vida, no podemos hacerlo un obstáculo para encontrarnos con Dios, para seguir los caminos de Jesús. Y dice, estábamos viendo aquí en el 4 también. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Cómo se imaginan ustedes una persona? Saqueo no era querido, sabemos que no era querido, era despreciado por la gente, era una persona no bien vista, pero era una persona rico, era una persona de respeto. A saqueo no cualquiera podía ir a decirle cualquier cosa, a decirle a un chaparrito, lo que quiera, pero no hay chaparrito que no sea bravo. Pero no era, no era, no era una persona que, que cualquiera, cualquiera podía ir a apartarle al respeto a él o decirle lo que le vengan ganas. Porque, porque él tenía poder, tenía el poder ahí, tenía el poder con los romanos, era el jefe de todos los cobradores que había ahí. Entonces, saqueo en ese momento, cuando no pudo, cuando no pudo ver a Jesús, él se olvidó de eso. No le importó su reputación, no le preguntó qué dijera la gente, no le importó qué dijera la gente de renombre, no le importó que se fueran a burlar de él. Él lo que quería ver a Jesús y corrió. Y corrió, imagínense, a saqueo delante de toda la gente, ir corriendo, porque Jesús estaba en un lugar. Entonces, él se adelantó, se adelantó corriendo y como un niño chiquito se subió al árbol. ¿Verdad? ¿Qué tantas veces nosotros por vergüenza no buscamos a Dios, no buscamos a Jesús y Dios? Nos quedamos, lo único que hacemos es que nos quedamos con la vergüenza, nos quedamos con el qué dirá la gente, qué va a pensar de nosotros, qué van a pensar si levantamos las manos, qué van a pensar si aplaudimos, qué van a pensar si vamos a la iglesia, qué van a pensar de mis familiares y ellos no van. Dios, si voy, qué va a pensar esa gente. Y nos quedamos nosotros con la vergüenza y sabe que nos perdemos de lo mejor, nos perdemos de toda la bendición que Jesús tiene para nosotros. ¿Se acuerda de David, el rey David? A él no le importó qué dijera alrededor la gente, se quitó sus ropas, se puso a brincar como un loco, agradó a Dios, a quien él debería de haber agradado, él lo hizo así. ¿Su esposa lo criticó? Su esposa, ya me imagino la esposa, qué vergüenza. Nos vieron los Richelieu, nos vieron los Lascurainito haciendo esas cosas. Pero él qué, no le importó eso, ¿verdad? Entonces, no nos debe importar las burlas, las críticas, siempre va a haber críticas a lo bueno que nosotros andamos siendo. Porque antes no nos criticaban, cuando nosotros andamos en el mundo, nosotros hasta nos festejaban. Si nosotros éramos borrachos, mírase, si vieras, joder, cuántas se toma, qué aguante tiene, ese sí es hombre. ¿Verdad? Es lo que hace la gente, es lo que hace la gente en el mundo, pero no podemos nosotros dejar a los vicios, dejar eso, venir con la familia, asistir a la iglesia, porque ya somos unos fanáticos. Ya, 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 algo está pasando, algo está pasando con eso, ya, 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 se están, se están volviendo locos. ¿Qué, qué negocios tienen que andar haciendo allá? Si acá está rete suave, acá está lo bueno. Entonces, siempre nos van a criticar si hacemos bien las cosas, siempre va a haber una crítica. De nosotros depende si nos afectan esas críticas. ¿Qué hizo Saqueo? ¿Qué hizo David? A ellos no les importó nada, Saqueo, ya me imagino, Saqueo colgado ahí del árbol, volviendo para adentro y la gente, la gente de prestigio, había gente ahí, tiene que haber gente de dinero, pero Saqueo era el del ayarres, allá, había gente de su mismo nivel, puede haber habido gente, y han de haber dicho, qué vergüenza, pero miren nomás, nomás Saqueo buscó a Jesús, dejó toda su reputación, dejó todo su prestigio, él estuvo a perder todo, todo hasta, puede haber perdido como el, que la gente le perdiera el respeto, puede haber sido, pero no le importó, por ver a Jesús, él dejó todo eso. Entonces, nosotros somos, somos un testimonio vivo, todos los cristianos somos un libro abierto, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, téngalo por seguro que se nos van a apartar los amigos, que pensamos que teníamos. Muchos, muchos de esos amigos se nos van a, se nos van a apartar, ¿por qué? Porque ya no podemos andar haciendo lo mismo, ya no podemos andar haciendo lo mismo, lo mismo de antes, ya, ya cual, la gente sabe que, la gente sabe que, qué es lo que se debe hacer, porque cuando nosotros, nosotros hacemos lo malo, nos dice, pues no, con que los cristianos no deben de hacer eso, los cristianos no deben de hacer eso, no pueden hacer eso, entonces, de nosotros depende, qué testimonio demos, demos allá, afuera, ¿verdad? Ahora, nos quedamos en el 5, dice, dice el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué pasó ahí con Jesús? No le dijo, no le dijo, Saqueo, mañana vuelvo, ahí nos vemos más tarde y ahí nos vemos en tu casa, no. Jesús le dijo, desciende, ahora mismo, bájate ya, porque voy a tu casa, ya no iba a haber más tiempo, como estábamos diciendo ahorita, a lo mejor, a lo mejor, hoy nos habla Jesús, pero a lo mejor ya mañana ya no hay otra oportunidad. Jesús iba pasando por Jericó, pero él y ella ahí iba de pasada. Jesús ya iba para Jerusalén, Jesús iba para la cruz. Yo no sé cuántos días más le faltaban a Jesús de dejar esta tierra, pero Saqueo, si no se baja en ese momento, Saqueo a lo mejor ya no hubiera tenido otro tiempo, Saqueo no hubiera tenido otra oportunidad ya. Entonces, Jesús es muy, lo que hace es muy estricto en sus palabras. ¿Es hoy o es hoy? Jesús le dijo, y Jesús volteó hacia arriba, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa y date prisa, no que vayas con pelmas, no que vayas a ir despacio, apúrale, date prisa porque hoy es la hora. En este momento a lo mejor, muchos no sabemos, pero a lo mejor este es el momento de entregarle de adveras, de adveras nuestra vida a Cristo, de entregarle nuestro corazón a Dios, como debe ser, ¿verdad? Puede ser que el día de mañana ya no nos hable Cristo, no estemos aquí, a lo mejor no tengamos esa oportunidad otra vez, y gracias a Dios, pero es un privilegio de los que están aquí, que mucha gente a lo mejor no lo está teniendo ahorita en este momento. A lo mejor mucha gente no está teniendo esta oportunidad del llamado que Jesús tiene hacia nosotros, y decirle, apúrale, vámonos, entrega tu vida a mí, ponte a cuentas conmigo porque este es el último día, esta es la última tarde y este es el último momento, que a lo mejor ya mañana no te voy a hablar. Algo puede pasar que mañana a lo mejor ya no te hablo. Ahora, no podemos admirarnos de la maldad de Saqueo, ¿verdad? O sea, Jesús vino a salvar a los pecadores, por eso estamos aquí. Entonces, sí, Saqueo era muy ratero, era un ratero, pero ¿cuántos de nosotros? Porque no tenemos esa oportunidad, pero si nosotros tenemos ese puesto, a lo mejor somos peores. Que Saqueo dobleteaba lo que debía de cobrar, Saqueo cobraba lo doble de lo que decían los impuestos. Muchos de nosotros, a lo mejor hasta ponemos el triple, nomás porque no estamos ahí. Entonces, igual que Saqueo, nosotros estábamos igual. También como Saqueo necesitó la salvación de Jesucristo, así la necesitamos nosotros, así Jesucristo nos dio a nosotros también, ¿verdad? Mucha gente de la que iba pasando ahí con Jesucristo, que iban ahí junto a él, conocían a Saqueo, sabían cómo era Saqueo. ¿Qué había pensado esa gente cuando Jesús le habló a Saqueo? Ahora sí, agárrate, porque ahora sí te viene lo bueno. A lo mejor ya ahora sí ya se te acabó tu tiempo. La gente luego, luego empezó a pedir, no pedir misericordia de Saqueo, ¿verdad? A lo mejor mucha gente luego, luego dijo, este es tu final, hasta aquí te llegó de aquí para la cárcel. Y nada que Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo, que él no tiene los mismos pensamientos que nosotros. Jesucristo es misericordioso, Dios tiene misericordia de nosotros. Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos y nosotros le buscamos, él va a tener misericordia de ello, ¿verdad? De nosotros va a no hacer como nosotros, que a lo mejor nosotros nos hacen algo. Mucha gente ahí había sido estafada y han de haber dicho, ahora sí. A que pague todo lo que nos hizo y que pague con cárcel. Y a lo mejor que pague hasta con su vida. No sé yo qué ha de haber pensado la gente, porque la gente estaba muy lastimada. ¿Quién no iba a estar lastimado con todo lo que hacía? Que le quitaban el, no sé a cuánto le quitó Saqueo el sustento de su casa. Entonces, Jesús le dijo que iba a ir a su casa. Iba a ir a su casa y iba a empezar una relación con él. Jesucristo quería también, Jesucristo no quería que nadie se perdiera. Jesucristo también, también decía que esa persona fuera salvo. Jesucristo no le gusta perder su tiempo, ¿verdad? Él, él, él lo que quiere todos los, los más que puedan salvarse. Él viene por nosotros. Entonces, Jesucristo estaba dispuesto a que si, a que si, que si Saqueo lo aceptaba, Jesucristo iba a entrar a su casa. Jesucristo iba a entrar a su corazón. Jesucristo, dice, dice el 6. Entonces, él descendió a prisa y le recibió como nosotros tenemos que recibir a Jesucristo. Gozoso. ¿Qué más, qué más gozo que Puedamos tener nosotros que Jesucristo, que Dios haya puesto su mirada en nosotros, verdad? ¿Con qué, con qué, con qué más gozo nosotros podemos vivir esta vida si, si sabemos que, Que Dios se fijó en nosotros, que Dios nos hizo salvo, que, que, que Dios nos aceptó con todos nuestros errores, Con todos nuestros, nuestros pecados que arrastrábamos? Entonces, sabemos que, que Saqueo estaba, él estaba vacío. Él estaba vacío en su vida, él, 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 él en su espíritu. Saqueo no, 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 como no tenía a Dios, no tenía a Jesús en su corazón. Saqueo era una persona que solamente le importaba el dinero. Y como no más le importaba el dinero, como no más le importaba saquear a la gente, Él, en su corazón, él algo necesitaba. Algo, algo, algo le faltaba a Saqueo. Entonces, cuando Jesús entra en nuestras vidas, es muy imposible ocultar, Cuando, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, verdad? Tiene que haber un cambio. Inmediatamente tiene que haber, haber un cambio. Y no podemos, no podemos seguir igual. Desde el momento que Jesucristo nos habla, ya no podemos seguir igual. Tiene, tiene por fuerza que, que haber un, un cambio. Y dice en el, en el, en el 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Toda la, toda la, toda la gente, yo me imagino que ya cuando, cuando Jesús entró a la casa de Saqueo, Saqueo empezó a ponerlo en un buen lugar a Jesús, andaba, tiene, Saqueo tiene que andar, tenía que haber andado mucho, muy contento ahí, verdad? Entonces, ahí empezaron las críticas de toda la gente. Mucha, mucha gente tiene que haber estado hasta afuera, asomándose por las ventanas, pero mira, mira Jesús, que se dice que es el Hijo de Dios y comiendo con este, con esta persona, comiendo con este, con Saqueo, con este ratero, como, como es posible. Así, así, así como lo estábamos, ah, diciendo ahorita, verdad, todo el tiempo nos van a criticar. Todo el tiempo, porque, porque toda la, toda la gente que, que nos conoce, nos conoce nuestro pasado, saben cómo éramos. Y de la que, de la gente que a nosotros nos conoce, es de donde vamos a, a obtener todas las críticas. Pero a Jesús, a Jesús, ni a Saqueo, les importaba lo que, lo que decían esas murmuraciones. Imagínense que ellos hubieran puesto atención en lo que la gente, en lo que la gente dijera. No hubiera pasado nada ahí. Nosotros, nosotros, cuando nosotros nos, nos critican, que nosotros nos dicen, nos dicen, que tú eras esto, tú antes, antes hacías esto, hacías cosas malas, ahora sí resulta que, como me dijeron, a mí me hicieron la pedra una vez, le dan la carne al diablo y a Dios a los huesos, ¿verdad? Es lo que, es lo que se acostumbran a decirnos a nosotros. Esas, esas, esas críticas son puras críticas que no vienen de esas personas. Son críticas que vienen del enemigo. Sabemos que el enemigo es el que es, es el que nos va a estar atacando. De nosotros depende cómo, cómo reaccionemos a esas críticas. Si esas críticas no van a ser más fuertes y, y buscar más de Dios. O vamos a decir, no, pues es que sí es cierto. ¿Para qué, para qué ando ahí? Pues si antes yo era, pero, pero no. Ya no. Ya, ya Jesucristo nos perdonó eso. Ya, ya somos, somos personas nuevas, somos personas diferentes. Suponemos, debemos de ser personas diferentes. Debemos de tener un cambio. Y las, las críticas que tenga la gente, el último, la gente, tiene que ver, tiene que ver un cambio en nosotros. Donde ellos vean ese ejemplo en nosotros y digan, pues yo quiero eso. Quiero conocer de Dios también. Bien, algo hay ahí, algo hay en esa iglesia, algo les enseñan en esa iglesia. Algo tiene Jesús, bueno para nosotros. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo a las personas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, cómo respondería Saqueo a todas las críticas que se veían ahí, verdad? ¿Qué haría Saqueo? Porque ahí los estaban murmurando. Mira ese, ese ratero que roba a la gente y quita a la gente y viene, viene Jesucristo. Y cómo es posible que estén ellos juntos. Saqueo hubiera, 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 hubiera podido ver, ver, verse desanimado en ese momento. Pudiera haber dicho, no, pues sí, cierto, mejor ahí nos vemos, pero no. Y dice el oso. Ahí donde Saqueo responde, cuando toda la gente estaba murmurando, toda la gente estaba hablando de ellos, toda la gente, ellos eran el centro de atención de toda la gente. Dice, entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo que provoca un verdadero encuentro con Dios. Eso es lo que, lo que provoca un verdadero encuentro cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Jesucristo nunca, nunca, nunca le reclamó, oye, pues estoy aquí, pero ¿sabes qué? Vengo a decirte algo. Vengo a decirte que tú has robado a fulano, a fulano, a fulano y ni toque. No, nunca le dijo, nunca, Jesucristo, yo pienso que Jesucristo estaba sentado y Saqueo, Saqueo a lo mejor estaba, estaba soltando todo lo que él traía en su corazón. ¿Sabes qué, Señor? Yo he hecho esto, he hecho esto, otro, he hecho esto, otro y Jesucristo lo estaba escuchando. A lo mejor Jesucristo solamente, solamente se estaba dando cuenta de toda la, pues él sabía la necesidad que él tenía, pero Jesucristo no más lo estaba viendo que él se desahogara con él. Yo pienso que Jesucristo lo miraba y estaba hasta gozoso de que ese pecador estaba entendiendo el pecado que él estaba haciendo. Entonces, Jesucristo, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, sí o sí nos transforma, nos redargüe de todo pecado. Entonces, ahí Saqueo, él nunca le, nunca, nunca le puso una excusa, ¿verdad? Nunca le dijo, oye, pues Señor, pues sí, yo robé a mucha gente, yo estafé a mucha gente, pero ¿sabes qué? Era mi trabajo, a mí me mandaban a hacer eso los romanos, yo tenía que hacer eso, ¿no? Él nunca, él nunca puso, puso esa excusa, al contrario, él se levantó y dijo, si a personas he robado, yo les voy a dar cuatro veces más de lo que yo les robé. Entonces, cuando nosotros encontramos a Jesús, nosotros nos damos cuenta, todo el tiempo lo sabemos, todo el tiempo hemos sabido que hacemos cosas malas, ¿verdad? Pero no nos importaba antes. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros sabíamos si andamos, que si andábamos robando, que si andábamos peleándonos, haciendo, hablando cosas malas, todo eso, lo sabíamos, pero no nos importaba. En el momento, del momento que nosotros conocemos a Jesús, es cuando nosotros nos damos cuenta del verdadero error que estamos haciendo. Y de ahí en adelante es cuando nosotros tenemos que hacer el cambio, es cuando nosotros, nosotros tenemos que demostrarle a Dios que lo tenemos a Él. Entonces, por lo que vemos ahí, cuando Saqueo dice que él va a devolver un cuádruple más de lo que él había robado, Saqueo, Saqueo conocía la escritura. Y Saqueo en ese momento se olvidó del amor que él le tenía al dinero. Si nosotros, si nosotros nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos, pero no restituimos a lo que hemos hecho mal, no es cierto. No es cierto que tenemos ese cambio en nuestra vida. En el momento que nosotros conocemos a Jesucristo, nos dejamos de cosas, ¿verdad? Nos dejamos de cosas y si nosotros tenemos deudas o no hemos pagado algo, nosotros en ese momento tenemos que pagar eso que nosotros ya debemos. Nos tenemos que dejar de cosas porque una vez estaba oyendo una prédica que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, borró ni cuenta nueva. Sí, Jesucristo, Jesucristo ya, Él nos borra nuestros pecados. Él borra todos nuestros pecados, Él nos hace hijos suyos. Pero aquí en la Biblia nos dice que nosotros tenemos que restituir a la gente que hemos dañado, de alguna u otra manera. Y si nosotros hemos pedido dinero y no hemos pagado, y hace 20 años lo justo es que devuélvamos algo, lo que pedimos más algo de lo que habíamos pedido. No podemos llegar con lo mismo. Tenemos que restituir a la gente que le hemos pedido dinero y no le hemos pagado. Eso es estarles robando. No sé cuántas personas hace 20 años pidieron para el coyote, vinieron, trabajaron y tal vez no lo pagan. ¿Verdad? Entonces, si nosotros cambiamos nuestras vidas, debemos, 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 eso es muy normal, que la gente pida dinero, preste dinero y cosas así. Pero, venemos a los pies de Jesús, es indispensable restituir a la gente que le hemos pedido dinero. Porque la gente, la gente inmediatamente se va a fijar en eso. ¿Cómo es posible que aquel ande yendo a la iglesia cuando a mí me debe 200 dólares? No puede ser que sí andes dando el diezmo, pero aquí no me puedes pagar lo que me pediste hace cuatro años, los 400, los 600. ¿Cómo te puedes parar ahí en la iglesia, siendo que tú me pediste dinero cuando andabas necesitado, yo te ayudé y no puedes venir a pagarme? Es una vergüenza que nosotros digamos que tuvimos un encuentro con Jesús y no le paguemos a nuestro hermano, no pagamos las deudas que nosotros tenemos. Saqueo podía haber dicho, Saqueo podía haber dicho, no pues Señor te recibo este día como mi Señor, como mi Salvador y de aquí ya no voy a cobrar ya más, de más. De aquí en adelante voy a cobrar lo justo. Él podía haber dicho eso y no se hubiera visto bien. Él inmediatamente ahí dijo, voy a dar el cuádruple de lo que les he robado y voy a dar la otra mitad a todos los, a la gente, a la gente pobre. Entonces, ¿con qué cara podemos nosotros venir a la iglesia y no pagar nosotros lo que debemos, verdad? ¿Con qué cara podemos nosotros venir y adorar a Dios, alabar a Dios, cuando tenemos problemas allá con nuestros semejantes? No podemos nosotros andar en pleitos con otras personas y venir aquí bien a gusto y a nuestros semejantes, no podemos ni hablarles porque estamos en pleito con otros vecinos, con nuestras familias, tenemos rencor, no estamos en ese árbol del orgullo de si no me habla, yo no tampoco le hablo. Acuérdense que nosotros somos un libro abierto. La gente, mucha gente no se arrima a los pies de Cristo por el testimonio que nosotros estamos dando. ¿Cuánta gente no hay que nosotros a lo mejor pensamos que son cosas pequeñas que no se arriman a la iglesia por culpa de nosotros? Porque nosotros no tenemos el valor de venir a la iglesia y saliendo de aquí a la iglesia o entre semana hablarles, ¿sabes qué? quiero pedirte una disculpa por esto que hablé de ti o si andabas hablando de mí, si hablé de ti, discúlpame, no podemos no podemos andar hablando de la demás gente o ofendiendo a la demás gente y venir y venir a aquí a la iglesia como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Desde que nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que tener un cambio total. y como como estábamos diciendo que que nosotros nosotros tenemos redarguir a la gente, tenemos que pagar por lo que por lo que ellos por lo que les debemos, también nosotros podemos tomar esa palabra, si a nosotros alguna gente nos ha nos ha pedido dinero, no nos han pagado, no se preocupe, Dios le va a devolver, si no le devuelven a esas personas, usted como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, Dios nos va a pagar el doble, el triplo, el cuádruple, nos va, nos los va a devolver, ¿por qué? porque nosotros Dios no se queda con nada, si alguna vez usted ayudó a alguna persona que lo sacó de un apuro, eso a Dios a Dios presta quien al pobre ayuda, así, algo así dice un versículo, entonces Dios no se va a quedar con nada, no se preocupa, no se preocupe si hay gente que le ha pedido dinero y no le ha pagado, le ha maltratado, lo ha ofendido, Dios se va a encargar de ellos, pero Dios también va a tener el cuidado de usted. Yo me acuerdo cuando andaba, cuando andaba atrás, eso se me quedó muy grabado lo del prestar dinero, ¿verdad? Que la gente se fija mucho en nosotros. Cuando nosotros andábamos trabajando allá para otro estado, andaba un señor, andaba otro señor aquí de aquí de Santa Fe, andábamos en Nordacota y él era pastor, es pastor todavía aquí. Entonces, andaba muy, muy triste, andaba muy triste porque, porque le habían, le habían quitado su, su camioneta, fue la camioneta, los dueños del dealer fueron y recogieron la camioneta, entonces, él andaba muy, andaba triste por eso. Entonces, habló conmigo y dijo, no, hijo, ando bien aguitado porque me recogieron mi camioneta. Le dije, ¿por qué la recogieron? Porque debía tres o cuatro meses de pago. Le dije, ¿y por qué los debía? Porque le dije, usted no puede andar, no puede andar, nosotros como cristianos, no podemos tener una deuda y quedarnos así como si nada y no hablar con los deudores y pedirles de perdido, pedirles un tiempo. A cualquiera nos puede pasar. Eso no, eso no era, no era lo, lo malo, que le hayan quitado la camioneta, no era lo malo. Lo malo era de que él no tuvo el, no tuvo el, no se dio el tiempo, no tuvo la, ¿cómo se dice? El valor civil de hablarle a los dueños del, del dealer y decirle, ¿saben qué? ¿saben qué? No puedo pagarlo, démenme un tiempo, démen, démen, démen un mes, dos meses, yo les voy a, o les doy un abono, lo que debe, pero yo voy a, yo quiero seguir con mis pagos cuando pueda. Le dije, ¿y usted qué esperaba? Le dije yo, le dije, ¿qué esperaba? Que lo estuvieran esperando otros, otros seis meses sin, sin, sin hablarles a ellos. Si usted me debiera, si usted me debiera esa cameta, yo también se la recojo. Es que es la verdad, la verdad, y le dije, la mera verdad, pastor, pero ni les va a decir que usted es pastor a los de ahí. No, no, no les diga porque usted está, está dando un mal testimonio, está dando un mal testimonio de no, de no, de no afrontar el problema que tiene. a cualquiera de nosotros pueden ir a, pueden ir a, a recogernos el carro si, si lo estamos pagando y, 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 y no estamos haciendo los pagos y lo debemos y en veces no, no se puede lo que usted quiera. No, lo fácil es decir, ¿saben qué? Quiero que me esperen dos meses más, un mes, déjenme, les doy doscientos, un abono y si ya para el otro mes no puedo dar ese pago, pues lo recoge. Pero no, no es posible que, que nosotros así dejemos, dejemos de hacer los pagos en algo y todavía esperar que, que la, que los dueños de ese, de ese carro estén bien tranquilos ahí hasta que nosotros se nos dé la gana de ir a hacer el pago, ¿verdad? Es una, es, es una vergüenza eso. No, no es un buen testimonio. Vamos al número nueve. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Solamente Dios, solamente Jesús, solamente Dios pueden decirnos quienes somos, ¿verdad? toda la, toda la gente, toda la gente lo, lo tenía saqueo como lo peor de, del, de ahí de Jericó y miren Jesucristo lo que le dijo. Dijo, él también es, es hijo de, de Abraham. Inmediatamente le dio la salvación. Entonces, Jesús, Jesús, Jesús estaba buscando salvar, salvarlo. Jesús, lo que él, lo que él buscaba de, de saqueo era, era darle su, su salvación, ¿verdad? Donde, donde quiera, y así debemos de estar nosotros, de sernos nosotros, nosotros a donde quiera que vayamos. Necesitamos darnos la, la oportunidad de, de, de hablar de la salvación de, de Dios. De dar, de compartir la palabra. Yo no sé cuántas veces nos, nos, nos hemos detenido, ¿no? En, en muchas cosas, a mí me ha pasado. No, no, no necesitamos restregarle a la gente los pecados en la cara. No, en cuanto, en cuanto Jesucristo cuando ellos reciban a Jesucristo, ellos se van a dar cuenta. Pero lo que sí les digo es de que es, es muy feo quedarse con, con la necesidad de, de presentar el, la salvación a las otras personas. A mí me ha pasado, yo, yo he tenido clientes de, en el trabajo donde, donde tengo que decirles, tengo que compartirles de, de, de Jesucristo y, y, y no lo he hecho. Pero, ahí los traigo en la lista. Tengo que hablarles, mandarles un mensaje o algo, porque, porque, Jesucristo nos los va, nos los va a demandar. Jesucristo nos va a decir por qué tú no presentaste el, el, la salvación, ¿verdad? ¿Por qué no le diste una, una lectura? y nosotros en vez por, no sé, por, por que no nos digan que, para qué te metes conmigo y, y cosas así, no, no les hablamos de, de que ellos están, están en un error al, al compartirles la, la palabra. Entonces, y muchas, muchas veces puede ser que, hemos, hemos compartido la palabra y nos dicen, nos dicen ahí, pues es que, no vamos, porque ahí en la iglesia pone muchos requisitos, para empezar, pues piden un cover ahí y, y para empezar, pues tiene uno que portarse de esta manera, de esta otra manera, pero aquí, aquí nos, en la palabra nos dice que no nos pide nada, Jesucristo no le pidió nada, o sea que, nada, ni le dijo, eres un pecador, ni le dijo nada, si se fija, nada le, le, le exigió para que fuera, para que fuera salvo, no le exigió nada, solito, solito, se dio cuenta de, de, de su convicción de pecado, verdad, Jesús nunca le dijo, oye, si vas a seguirme, ya vas a tener que dejar ese trabajo, yo no sé qué pasaría con saqueo, no sé si seguiría trabajando ahí, pero lo que sí estoy seguro, que saqueo ya no volvió a defraudar a la gente, como se ve ahí, saqueo ya no, ya no volvió a estafar a la gente, puede ser que a la mejor, haya dejado ese trabajo, o seguido trabajando, pero, tiene que haber cobrado lo justo de ahí, de ahí en adelante, dice, dice ahí en ese mismo versículo, la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando hacemos lo correcto, la salvación entra, no solamente nosotros, entra a todos los de nuestra casa, entonces, de nosotros depende, depende cómo esté nuestra casa, verdad, ahí, ahí, yo, yo, yo pienso que saqueo tenía una esposa, saqueo tiene que tener, haber tenido unos hijos, desde ese momento, todos, todos caminaron junto con saqueo ahí, antes saqueo los traía, con el que dirán en toda la gente, los despreciaban a él, junto con su esposa, con sus hijos, y desde ese momento, cuando saqueo aceptó a Jesús, le dijo Jesús, la salvación ha entrado a esta casa, y fue toda la casa, junto con él y su esposa, y con, con sus hijos, eso es, cuando nosotros hacemos lo correcto, no importa que, que haya ocurrido con nosotros, verdad, no sé que hayamos hecho en el pasado, pero, ya es tiempo de que hagamos lo correcto, la salvación, las, las bendiciones, no son solamente, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, no son solamente, para nosotros, vienen para toda nuestra familia, entonces, la, la Biblia, aquí en este pasaje, nos enseña que, que la salvación, no, no es solo por obras, sino por frutos de arrepentimiento, cuando nosotros, cuando nosotros somos salvos, tiene que haber un fruto, verdad, ahí, ahí a saqueo, y a saqueo, a él no le importó quedarse pobre, saqueo, lo último que le importó, lo último que quiso él, fue el dinero, él, él ya empezó a, 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 a la gente, restituir a la gente, darle lo que le había robado, cuatro veces más, y, y repartir el dinero que le, que le quedaba, a los pobres, jesucristo no lo dejó muriéndose de hambre, eso sí, eso sí, se lo, se lo garantizo que, que, de ese entonces para adelante, saqueo tuvo que haber visto la bendición de Jesús en su casa, diferente, a lo mejor en aquellos tiempos, saqueo solamente era rico, solamente tenía dinero, pero ahora de ahí en adelante, él tenía, él tenía la paz, de Dios, él tenía la bendición, de su trabajo tenía la bendición, a él y a toda su familia, y nos vamos al número 10, porque el hijo del hombre, vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido, estábamos perdidos nosotros también, nosotros, nosotros nos, nos habíamos, nos habíamos perdido, en nuestros pecados, en las, en las cosas de, del mundo, verdad, es lo único que nosotros tenemos que hacer, solo tenemos que entregarnos a, a Jesús, pero también tenemos, tenemos que reconocer, que estábamos perdidos, porque Jesús, Jesús todos los días, todos los días, todas las mañanas, todo, todo el tiempo, si nosotros, debemos cualquier versículo, nosotros, Jesús, siempre quiere tener un encuentro con nosotros, y él ya está listo, él ya hace mucho, él ya hace mucho, que está listo, así como Jesucristo, se invitó con, con saqueo a su casa, ya se invitó a, a la casa de nosotros, Jesucristo, ya desde cuando, que se invitó a nuestras vidas, verdad, él, él, él dice, ya estoy listo, ven a mí, es lo único que tienes que hacer, lo único que tenemos nosotros, es dejarlo que intervenga, dejarlo que, que él haga, a su obra, y bajarnos nosotros, de ese árbol, y correr, con él, bajarnos de, de ese árbol, nos quedarnos arriba, y con el, con el orgullo, con la vergüenza del que irán, con el orgullo de que no, 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 no vamos a perder de, de lo mejor, entonces, en otro versículo, en la Biblia dice, si tú abres la puerta, él entrará, yo entraré, si abres la puerta, yo entraré, y, y cenaré contigo, es lo que él está esperando, que le abramos la puerta, de nuestras vidas, y si usted, ya oyó a Jesús, invitarse solo, abre la puerta, ahora la, ahora la puerta, en esta tarde, ahora la puerta, él, porque a lo mejor, no va a haber otro, otro tiempo, donde, donde él ya no se, ya no se, invite, verdad, entonces, lo único que tenemos que hacer, es decirles, ¿sabes qué señor? Hoy te abro mis puertas, te abro mi corazón, no con mis propias fuerzas, quiero seguir esta vida, porque nosotros, no vamos a hacer nada, nosotros, nosotros si queremos, seguir esta vida, nosotros, nosotros vamos a tener un corazón, un corazón vacío, un corazón seco, una vida que no, que no, que no va a tener, que no va a tener sentido, verdad, entonces, Jesucristo ya está, ya está tocándonos la puerta, lo único que tenemos que hacer, es abrir, abrir esa puerta, cuando, cuando nosotros abramos esa puerta, que Jesús entre nosotros, nosotros, de ahí nosotros tenemos que empezar a, a reconstruir nuestras vidas, arreglar lo que tenemos, atrás, lo que podamos, verdad, hay muchas cosas que no podemos, no podemos arreglar, muchas cosas que, que a lo mejor, Jesucristo ya nos perdonó todo, Jesucristo ya nos perdona, perdona todo lo que hemos hecho, lo que hicimos, pero, en, en muchas cosas que, que nosotros hemos hecho, si podemos, ir, ir y reconstruir a, a alguna gente que le hemos dañado, a la mejor alguna gente que algo le hemos robado, y no podemos, no podemos, quedarnos así, seguir a los pies de Cristo, y sin, sin, reconstruir eso, verdad, entonces, yo cuando estaba estudiando, esto, yo sabía que, que algo tenía por ahí, pero no, como que no, ni a, ni al caso, y ahorita, tengo que arreglar dos que tres cositas, tengo que devolver dos que tres cosas, y no las podemos devolver así nomás, tenemos que, a lo mejor tenemos, que dar un tanto por ciento más, de lo que nosotros hayamos hecho mal, no, entonces, a lo mejor esta es la, la, esta es la tarde, no, no a lo mejor, yo estoy seguro que esta es la tarde, que este es el día que, que Dios le dice, aquí estoy, ya me invité a tu casa, ya me invité a tu vida, ya me invité a tu familia, todo es cosa que me recibo, y, puede ser que a lo mejor no, no haya otra oportunidad, a lo mejor no, no nos dé otro, otro tiempo, a lo mejor Jesucristo, como ahí con, con saqueo iba de pasada nada más, es ahora, o es ahora, vamos a orar por, por la palabra en esta tarde, gracias Padre, gracias Señor, en esta tarde Señor, te damos porque eres bueno Señor, gracias Padre, porque tú hasta el día de hoy Señor, tú nos has cuidado Señor, la mejor nosotros, hemos venido tan indiferentes Señor, muchas veces Señor, la mejor hemos venido, solamente volteando para los lados, a ver el que dirán, a ver si nos están viendo Señor, y nos estamos perdiendo Padre, de lo mejor, nos estamos perdiendo, de buscarte a ti Señor, de que tú nos vienes a nosotros Señor, puede ser que algunas veces Señor, has pasado por este lugar Señor, tú estás aquí todo el tiempo Señor, pero no te has quedado, en el corazón de nosotros, porque nosotros hemos sido, tan indiferentes contigo Señor, en esta tarde Señor, nosotros te pedimos perdón, por nuestras acciones Señor, te pedimos, que entres a nuestros corazones Señor, y también te pedimos que, que nos hagas ver, lo que hemos hecho mal Señor, sabemos que tenemos cosas, que tenemos que arreglar Señor, pero no nos sueltes de tu mano, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo pongo en tus manos, esta palabra Señor, que haya caído en, en un corazón, fresco Señor, en una mente abierta Señor, Padre, como venimos en esta tarde Señor, yo sé que tú, no nos vas a mandar, igual a nuestras casas Señor, nosotros sabemos que, que hemos hecho mal, en el pasado Señor, pero, también, gracias a ti Señor, que tenemos la oportunidad, en este momento, de hacer las cosas bien, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, ponemos a cada familia aquí, que vino en este día Señor, cada persona que vino, a escuchar tu palabra Padre, también, ponemos en tus manos, nuestras familias Señor, nuestras casas Señor, nuestros trabajos Señor, y a las personas, que no pudieron venir, en este día Señor, también, las ponemos en tus manos Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, Amén, Dios les bendiga, Amén.